Te alabo mi señor, yo te alabo Porque tú eres el todo para mí Porque junto a ti voy caminando Porque siento tu presencia en mi ser Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser A veces el malino quiere A mi vida volver a prisionar Y el Espíritu Santo que me guía Me sostiene y no me deja claudicar Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, te alabo Mi alma no se cansa de alabarte Te alabo, te alabo Mientras vida exista en mi ser Te alabo, te alabo Te alabo, te alabo Entra la presencia del Señor con gratitud Y adoraré de corazón Entra la presencia del Señor con gratitud Y alza tu voz con jubilón Da gloria y honra y alabanza al Señor Oh Cristo, nombre es igual Da gloria y honra y alabanza al Señor Oh Cristo, nombre es igual Padre del cielo te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tus reinos establezcan la alabanza De tu pueblo que declara tu poder Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Por siempre reinará Padre del cielo te adoramos Alzamos hoy tu nombre en alto Que tus reinos establezcan la alabanza De tu pueblo que declara tu poder Bendito sea el Señor, Dios poderoso Quien fue quien es y quien vendrá Bendito sea el Señor, Dios poderoso Por siempre reinará Por siempre reinará Tu fidelidad es grande Tu fidelidad es grande Tu fidelidad, tu fidelidad Tu fidelidad, tu fidelidad Te necesito en mi alma Te necesito en mi alma hoy Porque sin ti Señor, yo nada soy Ven con tu gracia y tu poder Ven con tu gracia y tu poder Ven con tu gracia y tu poder Ven y renueva todo mi ser Te necesito en mi alma Te necesito en mi alma hoy Te necesito en mi alma hoy Ven y renueva todo mi ser Ven y renueva todo mi ser Hay una fuente Que está brotando Que está brotando Dentro de mi Dentro de mi Es un río Es un río de alabanza Y de adoración Y de adoración Dirigido Hacia ti Señor Hacia ti Señor Hay una fuente Hay una fuente Hay una fuente Que está brotando 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 Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recíbelo Es un río de alabanza Y de adoración Dirigido hacia ti Señor Jesús Recíbelo Recíbelo Grande es el nombre del Señor Su nombre sobre todo sin igual Su poder, su grandeza, majestad y gloria Es Jesús Es Jesús Grande es el nombre del Señor Su nombre sobre todo sin igual Su poder, su grandeza, majestad y gloria Es Jesús Es Jesús Señor, Señor Jesús Yo sé que tú eres grande Yo sé que tú eres fuerte Señor, Señor Jesús Señor, Señor Jesús Yo sé que tú eres fuerte Señor, Señor Jesús Lo de ti yo daré Yo daré gloria Lo haré perfectamente Te daré por siempre gloria Señor, Señor Jesús Señor, Señor Jesús Señor, Señor Jesús Señor, Señor Jesús Señor Jesús Señor, Señor Jesús La presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Cuando veo la grandeza de tu dulce amor Y compruebo la pureza de tu corazón Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Te adoro a ti Señor, te adoro a ti Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto como que le canto y me puede escuchar Lo puede sentir en este mismo instante Lo puedes probar en ese problema que tienes Jesús está aquí y si quieres lo puedes sentir Jesús está aquí y si quieres lo puedes sentir Alabado sea Cristo Alabado sea Él Bendito sea tu nombre Alabado sea Él Jesús está aquí y si quieres lo puedes sentir Alabado sea Cristo Alabado sea Él Bendito sea tu nombre Alabado sea Él Cuando yo me encuentro solo Y su luz no puedo ver Yo clamo la sangre de Cristo Y me da seguridad Alabado sea Cristo Alabado sea Él Bendito sea tu nombre Alabado sea Él Bendito sea tu nombre 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 De gloria en gloria te veo Cuando más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuan buen alfarero Quebrándome, transformame Moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú De la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Quiero ser más como tú De la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor De gloria en gloria te veo Cuando más te conozco Quiero saber más de ti Mi Dios, cuan buen alfarero Quebrándome, transformame Moldéame a tu imagen, Señor Quiero ser más como tú Quiero ser más como tú Como tú, como tú Ver la vida como tú Saturarme de tu espíritu Y reflejarme de tu espíritu Y reflejar al mundo tu amor Y reflejar al mundo tu amor No veré mi amor a nadie más que a ti No veré mi amor a nadie más que a ti No veré mi amor a nadie más No veré mi amor a nadie más que a nadie más que a ti No veré mi vida a nadie más que a ti No veré mi vida a nadie más que a ti No daré mi tiempo a nadie más que a ti No daré mi tiempo a nadie más que a ti No daré mi tiempo a nadie más No daré mi tiempo a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré la gloria a nadie más que a ti No daré la gloria a nadie más que a ti No daré la gloria a nadie más No daré la gloria a nadie más Porque solo tú me puedes sostener No daré la gloria a nadie más No daré la gloria a nadie más Porque solo tú me puedes sostener Porque solo tú me puedes sostener Porque solo tú me puedes sostener Tu presencia Tu presencia me da paz Tu presencia Tu presencia me da fe Y yo permaneceré Y yo permaneceré En tu presencia Dios de Israel Y a tu imagen Me transformarás Tu presencia Tu presencia me da paz Tu presencia, tu presencia me da fe Y yo permaneceré en tu presencia, Dios será él Pues a tu imagen me transformarás Y yo permaneceré en tu presencia, Dios será él Pues a tu imagen me transformarás Me transformarás ¡Gracias!